Buenos días, mis queridos y grandes amigos de cuarto de secundaria. Estamos en el mejor colegio preuniversitario de Villa María del Triunfo, Consorcio Educativo Christian Barnard de Villa. El día de hoy, mis queridos amiguitos, estamos en el curso de física en el esplendoroso y maravilloso mundo de la física, en el capítulo de cinemática. A ver, mis queridos amiguitos, entonces estamos introduciéndonos al maravilloso universo de la física, ya en el capítulo de cinemática en castellano, en castellano, el estudio del movimiento. Les habla el profesor José Guiza, que los quiere mucho, los admira, los admira muchísimo. Ya ustedes saben, se los he dicho múltiples veces, realmente son ustedes alumnos maravillosos, los alumnos de cuarto de secundaria del Consorcio Educativo Christian Barnard de Villa. Mis queridos amiguitos, no se olviden, al final de la clase, cinco minutos para que planteen sus preguntas, número uno, y número dos, los dos problemitas, nada más, para que veas que nadie te quiere fastidiar, nadie te quiere atormentar, ya solamente quedan dos problemitas como tarea, ya para que puedan ustedes ganarse su 20 virtual, 20 virtual, ya. Esos dos problemitas lo vas a resolver, ya lo vas a resolver en tu cuaderno, ya en tu cuaderno en limpio, en limpio, ya lo vas a resolver en tu cuadernito, sacas tu iPhone, le tomas una fotito y lo subes al Cubicol, ya. No te olvides, yo te estoy esperando en el Cubicol con un hermosísimo 20, ya por tu tarea. Acá estamos mirando, mira, 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 acá estamos mirando un carrito, un carrito que se está desplazando por una carretera. Este carrito se está desplazando, se está moviendo por una carretera, ya. ¿Qué significa moverse? ¿Qué significa moverse? Que cambia, cambia de posición en el espacio, en el espacio, no se está moviendo. Tú estás, tú estás primero en el punto A, dentro de un ratito estás en el punto B, ya se moviste, ya te moviste, ¿no? Y acá tenemos una moto, igualmente una moto que se está desplazando, ya, en la carretera. La cinemática, la cinemática es la ciencia que se ocupa del estudio del movimiento, ya. Calcula los tiempos, las velocidades, ya, las aceleraciones, ya, sin considerar las fuerzas que lo producen, ya, porque si estuviéramos considerando las fuerzas que lo producen, entonces estaríamos en el capítulo de dinámica. En la dinámica, ahí sí vamos a utilizar ya los, las fuerzas, las fuerzas, mis queridos amiguitos, ya, ¿listo? Ya, ya, entonces estamos comenzando con el estudio de la cinemática. Entonces, primerito, tenemos que comenzar, tenemos que comenzar por el MRU. Ya, a ver, a ver, a ver, agarra tu lapicelito, tu lapicelito, aquí al costadito, aquí al costadito, tienes que ponerle acá, paréntesis, paréntesis amiguitos, un paréntesis, acá, le vas a poner MRU, UU, MRU, ¿qué es eso? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Se llama movimiento porque cambia de posición en el espacio, cambia de posición en el espacio, ya, amiguitos, número uno, número dos, número dos, se llama rectilíneo, se llama rectilíneo, ¿no? Porque el cuerpo se está moviendo en línea recta, o sea, no hay curvas, no hay curvas, el carrito se mueve de frente, derechito, no, no voltea para ningún lado, ¿ya? Movimiento rectilíneo, porque se está moviendo a lo largo de una recta, ¿no? No, en línea recta, y uniforme, ahí está el asunto, uniforme, ¿por qué? Mira, 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 porque en el punto A, en el punto A, ya, ya, tiene una velocidad B, una velocidad B, después de un tiempo T, ahí está, mira, mira, T, T, después de un tiempo T, sigue teniendo la misma velocidad, ¿ya? Ya llegó al punto B, ya llegó al punto B, pero sin embargo, conserva, mantiene la velocidad, ¿ya? Eso se llama velocidad constante, velocidad constante, obvio, porque no cambia el valor, el valor de la velocidad, ¿ya? ¿En qué se mide la velocidad, mis queridos amiguitos, en qué se mide? Le, le, acá dice, en metro sobre segundo, en metro sobre segundo, ¿ya? Pero es como una jerga, una jerga, o sea, una palabra que se utiliza solamente en la física, en la geometría, no, en la geometría, no, ¿qué cosa? Cuando uno ve metro sobre segundo, ¿ya? Debería decir metro entre segundo, pero la jerga, la costumbre de decirlo es metros por segundo, ¿ya? Ojalá que nunca termine esa. Se dice, se dice metros por segundo, pero en la realidad, ya se está planteando una división, es una división metro entre segundo. El espacio, el espacio que recorre el carro, ¿ya? Desde el punto A, desde el punto A hasta el punto B, hasta el punto B, ¿ya? Ha recorrido un cierto espacio. ¿En qué se mide el espacio? Obvio, se mide en metros, ¿ya? En metros. Y ahí el tiempo, el tiempo tiene que estar en segundos. ¿Por qué tiene que estar en segundos? Porque la velocidad está en metros sobre segundo, mis queridos y grandes amigos, ¿ya? Este triangulito que estás mirando, míralo, míralo, ese triangulito que estás mirando, ¿ya? En realidad, es un triángulo súper, súper importantísimo en física. ¿Por qué? Porque acá están las tres, las tres magnitudes que se utilizan en cinemática. Mira, 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 el espacio, la velocidad, y el tiempo que se demora el carro en moverse. Mira, 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 ya, por ejemplo, por ejemplo, el recontro efectivo, por ejemplo, el espacio que es igual, espacio, ¿a qué es igual a mí? A velocidad por tiempo. El espacio es igual a la velocidad por tiempo. Ya, increíble, mira, y la velocidad que es igual, y la velocidad que es igual al espacio, al espacio entre el tiempo. Mira, mira, para todo lo que sirve mi triangulito, mira, el tiempo que es igual, el tiempo, el tiempo que se emplea en el movimiento, ¿a qué es igual? Al espacio entre la velocidad. O sea, que de ese triangulito, mis queridos amiguitos, ya despejamos, calculamos las tres cositas, calculamos las tres magnitudes, espacio, velocidad, y tiempo, ¿ya? ¿ya? Entonces, si la velocidad, la velocidad cambiara, si la velocidad cambiara, entonces ya no sería movimiento uniforme, sería uniformemente variado, variado, ¿ya? Pero estamos, ya pusiste, ¿no? Ya pusiste, estamos en el MRU, MRU, movimiento rectilíneo uniforme, por la velocidad, no cambio. ¿Listo amiguitos? Ejemplo número uno, ejemplo número uno, ¿qué distancia, o sea, el espacio, te pide el espacio, ¿qué distancia recorre un carro, con movimiento rectilíneo uniforme? ¿ya ves? Por eso te dije que lo escriba, ¿ya ves? Por eso te dije que lo escriba, MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? ¿Qué distancia recorre un carro, con movimiento rectilíneo uniforme, en diez segundos? En diez segundos, ¿ya? Es el tiempo, si se mueve, si se mueve, a ciento cuarenta y cuatro kilómetros por, mira, ahí está la jerga, mira, mira, ciento cuarenta y cuatro kilómetros por, yo digo por hora, pero sin embargo, es una división, ¿ya? ¿listo? Esta es la velocidad, esta es la velocidad, ¿sí o no? ¿Por qué la velocidad? Porque es espacio entre tiempo, espacio entre tiempo, es velocidad, mis queridos amiguitos, este es tiempo, este es tiempo, ¿ya? Y me piensan, ¿qué cosa? El espacio, ¿ya? Entonces, te voy avisando, te voy avisando, mira, acá el tiempo es diez segundos, el tiempo del movimiento, pero, oye, pero acá la velocidad está en kilómetros por hora, en kilómetros por hora, entonces, quiere decir que ese kilómetro, hay que pasarlo a metro, a metro, obligado, ¿ya? no puedes trabajar en diferentes unidades, no se puede, no, 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 ya, como acá está el tiempo en segundos, acá, esta hora, hay que chotearla, hay que chotearla, ¿ya? hay que poner segundos, a ver, razona, razona, porque igualitito va a venir en el examen bimestral, ya, igualito, no te preocupes, nadie te va a ganar, igualito, igualito, ya, piensa, piensa, una hora, una hora, es igual a sesenta minutos, ¿está bien o no? una hora, tiene sesenta minutos, un minuto, tiene sesenta segundos, un minuto, tiene sesenta segundos, ¿ya? ¿ya? ¿listo? entonces, una hora, una hora, escríbelo, mejor escríbelo, a ver, agárrate un lapicero, agárrate un lapicero, una hora es igual a sesenta por sesenta, sesenta por sesenta, ¿por qué? porque lo estoy pasando a segundo, sesenta por sesenta, amiguitos, tres mil seiscientos segundos, ¿ya? ya, una hora es igual a tres mil seiscientos segundos, oye, y el kilómetro, el kilómetro, ¿cómo lo choteo? bien fácil, acá donde dice KM kilómetro, ahí donde dice kilómetro, acá nomás, ahí eso, lo vas a cambiar, la palabra kilómetro, la vas a cambiar, y en su lugar, vas a poner, ¿cuánto? ¿cuánto? mil metros, ya, a ver, otra vez, ciento cuarenta y cuatro, por mil, por mil metros, dividido, entre, tres mil seiscientos segundos, ¿listo, amiguitos? en otras palabras, esa velocidad, hay que transformarla, ¿ya? esa velocidad, mira, ahí está, ahí dice, ahí dice, de ciento cuarenta y cuatro kilómetros por hora, lo vamos a pasar a metros sobre, sobre, segundo, ¿listo? ahí está escrito lo que te dije, para que lo puedas recordar, un kilómetro, mil metros, una hora, tres mil seiscientos segundos, ahí está la conversión, mira, ya, ¿cómo es? ¿cómo es? ciento cuarenta y cuatro, ciento cuarenta y cuatro, por kilómetro, por hora, por kilómetro, sobre hora, por kilómetro, sobre hora, donde dice kilómetro, ya, ya, le ponen mil metros, así es facilito, en lugar de la palabra, K, M, kilómetro, le ponen mil metros, ¿listo, amiguitos? en lugar de hora, en lugar de la H, que es hora, le ponemos tres mil seiscientos, mira, 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 dos bolitas arriba, dos bolitas arriba, entre dos bolitas de abajo, se chotea, se chotea, arriba queda diez, cuidado, cuidado, arriba queda diez, y abajo queda, ¿cuánto? treinta y seis, ¿ah? ciento cuarenta y cuatro, entre treinta y seis, ciento cuarenta y cuatro, entre treinta y seis, es exacto, cuatro, cuatro, y la bolita de arriba, ¿qué sobraba? y la bolita de arriba, cuarenta metros, sobre, segundo, cuarenta metros, sobre segundo, y ahora sí, formulazo, el espacio es, velocidad por, tiempo, velocidad, cuarenta metros, por segundo, y el tiempo, el tiempo que te dan, diez segundos, ¿cuánto sería? ¿cuánto sería? cuarenta por diez, cuarenta por diez, excelente, cuatrocientos metros, o sea, que tenemos que marcar, la letra, de la letra de excelente, campeones, ya, muy bien, a continuación, nos vamos, al ejemplo número dos, ejemplo número dos, ¿en qué tiempo? ¿en qué tiempo? o sea, ¿en qué tiempo? la fórmula es, espacio entre, velocidad, ¿sí o no? a ver, a ver, del triangulito que te dije, ¿en qué tiempo? la fórmula es, T igual, T igual, E sobre V, V, no, nada de V chica, el tiempo es igual, ¿a qué cosa? el espacio entre la velocidad, ya, un carro dice, un carro recorre cuatrocientos metros, ese es el espacio, ese es el espacio, ¿ya? ¿ya? y la rapidez, y la rapidez, ¿qué es eso? la rapidez es el otro nombre de la velocidad, rapidez significa velocidad, no te olvides, ¿ya? ya, no te olvides para el examen, ¿ah? rapidez es velocidad, ¿y acuerdas la velocidad? ¿ya? 144 kilómetros por hora, no te olvides, esto tienes que pasarlo, esto, esto, urgente, tienes que pasarlo, ¿a qué cosa? a metros por segundo, ¿ya? ya, entonces, ya sabes, kilómetro, mil metros, hora, tres mil seiscientos segundos, y todo esto, ya lo hemos convertido, en el ejemplo anterior, ¿sí o no? todo esto, ya está convertido, ¿cuánto salió? ¿cuánto salió todo eso? en metros por segundo, ¿cuánto salió? excelente, eres un genio, no hay nada que hacer, ¿ya? resolución, mis queridos amiguitos, ya, ahí está, ahí está, mira, mira, tenemos que transformar, transformar, a metros, sobre segundo, ahí está, ¿ves? listo, igualito, que el problema anterior, ¿ya? mira, mira, por si acaso, no te vas a molestar, por si acaso, un kilómetro, un kilómetro, mil metros, mil metros, una hora, una hora, tres mil seiscientos segundos, ya, operaciones, operaciones, efectivamente, sale 40 metros por segundo, por lo tanto, fórmula, fórmula, el tiempo es el espacio, entre la velocidad, ¿no? el espacio es, el espacio es, ya, dice, cuatrocientos metros, cuatrocientos metros, ¿no es cierto? datos, datos, ahí está, mira, datos, datos, entre la velocidad, que no salió, 40 metros por segundo, ya, ojo, mira, 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 tú tiras tu álgebra, metro, entre metro, metro, entre metro, se van, el segundo que está arriba, ah, perdón, abajo, abajo, el segundo que está abajo, corriendo, 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 se va para arriba, se va para arriba, ya, y cuatrocientos, entre cuarenta, cuatrocientos, entre cuarenta, diez, diez, ¿de dónde salió la S? ¿de dónde salió la S? es el segundo que está acá abajo, ya, corriendo, corriendo, se sube, se sube, y ahí me sale diez segundos, por lo tanto, tenemos que marcar la letra B, la letra B, listo, ejemplo número dos, igualito va a venir, en el examen bimestral, amiguitos, ya, ya, ahora sí, problema, problema, mira, mira, se tienen dos carros, A y B, un carro se llama A, y el otro carro se llama B, ya, ya, o sea que para comenzar el problema, para comenzar el problema, un carro está separado del otro, doscientos metros, un carro está separado del otro, doscientos metros, ¿me estás escuchando? ¿ya? ahora dice, uno se dirige al encuentro del otro, a ver, a ver, traduce, traduce, uno se dirige al encuentro del otro, o sea que se están moviendo, con sentidos contrarios, uno se da para la derecha, y el otro se da para la izquierda, ¿ya? ¿ya? ¿listo? ¿listo? ya, uno al encuentro del otro, se mueve en el sentido contrario, ¿ya? inicialmente están separados doscientos metros, ¿ya? dice, las rapideces, las rapideces, traducción, velocidades, velocidades, son de ochenta, y de ciento veinte metros por segundo, velocidad del carro A, velocidad del carro A, velocidad del carro A, B, excelente, pregunta, después de qué tiempo, no es que está yendo uno, uno al encuentro del otro, uno al encuentro del otro, después de qué tiempo se van a encontrar, ¿ya? ya, y amiguitos, alternativas, ahí está tu respuesta, ahí tiene que estar tu respuesta, resolución, resolución, mis queridos amiguitos, dice, debemos graficar, para entender mejor, mira, qué hermosa figura, mira, solo para ti, para ti nomás, que estás en el consorcio educativo, Cristian Barnard de Villa, el mejor colegio preuniversitario, de toda la galaxia, ¿ya? entonces, vamos a revisar, vamos a revisar, acá está el carro A, carro A, carro A, acá está el carro B, el carro B, separación, separación, al comienzo, cuando todo comienza, 200 metros, 200 metros, de carro a carro, hay un espacio de 200 metros, ¿ya? un carrito se mueve, a 120 metros por segundo, o sea, que no hay que transformar, no hay nada que transformar, ¿ya? ¿ya? el otro carrito, el otro carrito, se mueve, a 80 metros, por segundo, ¿ya? ¿ya? pero es una división, ¿ya? ¿listo? este carro, se da para la derecha, mira, mira, este carro, se da para la derecha, este carro, se da para la izquierda, ¿listo? ya, ahora, ojo, estamos, considerando, considerando, que los carros, se van a encontrar, acá, acá, ahí se van a encontrar, escúchame, por favor, escúchame, como este carro, se mueve más rápido, como este carro, se mueve más rápido, ¿ya? ¿ya? este carro, va a recorrer, más espacio, va a recorrer, más espacio, este carro, el carro B, como este, se mueve, más espacio, como este, se mueve, más espacio, este va a correr, menos espacio, menos espacio, ¿ya? Así que para comenzar, por favor, este espacio que está acá, este espacio que está acá no vale 100, cuidado, de acá para acá, de acá para acá, este espacio de acá tampoco vale 100 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque este carro se mueve más rápido, este carro va a venir corriendo, corriendo hasta el momento en que se encuentra, se encuentra con este carrito, ya este avanzó más, este corrió más, ya este avanzó más espacio, más espacio, ya listo, no te olvides, el que corre más rápido, obvio, ya recorre más espacio El que se mueve más lento, recorre menos espacio, la suma de estos, ahí está, mira que bonito, la suma de estos dos espacios, ya, es 200, eso es lo que tienes que darte cuenta, ya Otro, otro truquito, otro truquito, este carrito, este carrito B, 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 este carrito B, para llegar hasta este punto de encuentro, ya, ya, o sea, mejor dicho, en castellano, de acá hasta acá De acá, de acá, del punto B hasta acá, punto de encuentro, se demora un tiempo T, un tiempo T, que tiene que ser igualito al que se demora este carro, ya, este carro de acá para acá, también se demora un tiempo T, un tiempo T Ya, ya, amiguitos, listo, ahora sí, comenzamos con las ecuaciones, hasta el punto de encuentro, o sea, hasta aquícito, hasta aquícito, ya El carro A, ¿cuánto, cuánto recorre el carro A? El carro A, ¿cuánto recorre? Espacio S1, ya, ¿a qué es igual? Mira, 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 mira Es igual a la velocidad por tiempo, no te olvides de acá para acá, el tiempo es T, de acá para acá, el tiempo es T, de acá para acá, para acá, también el tiempo es T, ya, ya, espacio 1, espacio 1, ya, 80 por T Ahí está, ahí está, ahí está, mira, mira, 80 por T, ¿por qué? Velocidad por tiempo, ¿listo? Ya, ahora, el carro B, el carro B, el carro B recorre un espacio E2, espacio E2 ¿A qué es igual? Espacio E2, velocidad por tiempo, velocidad por tiempo, ya, ahora, tú sabes, mira el dibujo, mira el dibujo, el dibujo, el recontra importante, el dibujo Tú sabes que el espacio 1, el espacio 1 más el espacio 2, ¿ya, ya? La suma de todos los espacios es igual a 200, ¿ya, ya? ¿Está bien o no? Espacio 1 más espacio 2 es igual a 200, ¿ya? Por eso, estas dos ecuaciones, obligatorio, las tengo que sumar, ya, ahí dice, ahí está, ya ves, ya ves, la tengo que sumar, obligatorio Entonces, una rayita para sumar, ya, y lo sumamos, 80 T más 220 T, obvio, obvio, ¿ya? Ahora vamos a reemplazar E1 más E2 E1 más E2, ahí está, ya dice, 200 metros, 200 metros, acá dice, acá dice, mira, 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 acá está, ahí está, ahí está 200 metros E1 más E2, ¿listo? Ya, ya, 200, se va con 200, ¿sí o no? ¿sí o no? Y me queda, y me queda que el tiempo Es igual a cuánto? Excelente, ya, esa es, ahí está, ahí está, mira, mira, esa es la respuesta del problema Ya, mis queridos amiguitos, no se olviden, no se olviden, ya, resuelvan los dos problemas de la tarea Le tomas foto, es decir, le tomas foto, y lo mandas al cúbico Problema número 2, problemita número 2, ya, ya, dice, se tienen dos carros, dos, otra vez, otra vez Dos carros que se dirigen uno al encuentro del otro, uno al encuentro del otro, o sea que un carro se da para la derecha El otro carro se da para la izquierda, uno se va, dice, se mueve a 72 kilómetros por hora 72 kilómetros, tiene que pasarlo a metros sobre segundo Tiene que pasarlo, no te olviden, para el bimestral, para el bimestral Ya, ese 72, tiene que pasarlo a metros por segundo El otro carro se mueve a 36 kilómetros por hora Tiene que pasarlo a metros por segundo Ya, dice, al comienzo están separados 30 metros Al comienzo están separados 30 metros Ya, pregunta, después de qué tiempo se encuentran Después de qué tiempo se encuentran, no te olvides que este carro, este carro corre más Este carro corre más, por lo tanto, recorre más espacio Ya, ya, este carro corre menos, corre menos Recorre menos espacio Listo, listo amiguitos Dice, vamos a graficar Vamos a, ahí está, mira, qué hermoso dibujo Mira, mira, ahí está el carro A El carro A Que se mueve, se mueve a 72 kilómetros por hora Ya, te digo, no Ahí está el carro B B, mira, carro B El carro B se mueve solamente a 36 ¿Listo? Ya, ya, mira, mira Este carrito, el carro B Este carrito, este carrito Recorre el espacio 2 Espacio 2 Este carrito, este carrito recorre el espacio Este carrito está recorriendo, ¿qué espacio? El espacio número 1 1 Ya, entonces, ¿cuál de los dos espacios es mayor? ¿Cuál es mayor? El espacio número 1 1 ¿Por qué? Porque tiene más velocidad Tiene más velocidad Este espacio acá es menor Menor El espacio menor ¿Por qué? Porque el carro tiene menos velocidad ¿Ya? Ya Este mayor velocidad Se mueve más rápido Menor velocidad Se mueve más lento Acuérdate El espacio inicial Que había de carro a carro Es 30 metros ¿Ya? Pero olvídate Nada de 15 Nada de 15, 15 Nada de 15, 15 ¿Por qué no? Porque las velocidades son Diferentes ¿Listo? ¿Ya? Ahora sí Vamos a transformar Vamos a transformar Las velocidades ¿Ya? Entonces La velocidad del carro A 72 Ya 70 A cada kilómetro Kilómetro Mil metros Una hora Tres mil seiscientos segundos ¿Está bien o no? ¿Listo? Ya operaciones Veinte metros por segundo Veinte metros por segundo ¿Ya? Velocidad del carro B Del carro B Treinta y seis Acá Mira, mira Treinta y seis Kilómetro Es mil metros Mil metros ¿Ya? ¿Ya? Y una hora Tres mil seiscientos segundos Operaciones Mi grande genio Operaciones Ya sabes ¿no? Dos bolitas arriba Dos bolitas abajo ¿Está bien o no? Treinta y seis Entre treinta y seis Uno Uno Con su bolita diez Que facilito Facilito ¿Ya? Ahora sí Ahora sí Ya vamos Primer carro Primer carro Primer carro El carro A El carro A Espacio uno Espacio uno Es igual ¿A qué cosa? Esta velocidad Se transformó A veinte ¿Ya? Mira, mira, mira Ahí está veinte Veinte ¿Ya? Espacio uno Velocidad por tiempo Velocidad por tiempo Veinte T Esta es la velocidad Esta es la velocidad ¿Ya? Espacio dos Espacio dos Ahí está Espacio dos Es igual a Ya es igual a Ya Treinta y seis kilómetros por hora Se transformó en diez En diez Entonces el espacio es Velocidad por tiempo Velocidad por tiempo Ya tú sabes Espacio uno Más espacio dos ¿No? ¿Cuánto cuánto? Treinta metros Treinta metros Por lo tanto Por lo tanto Ya Estas dos ecuaciones Las tienes que sumar Obligatorio Obligatorio Las tienes que sumar Ahí está Ya ves Ya ves Sumamos Sumamos muchachos La suma de los espacios Veinte T Más diez T Treinta T Treinta T ¿Ya? ¿Cuánto es la suma de los espacios? La suma de los espacios Excelente ¿Ya? Treinta Entre treinta ¿Sí o no? ¿Sí o no? Treinta Entre treinta Por lo tanto El tiempo que me pedían Es un Segundito Respuesta A Respuesta A Mis queridos amigos ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Ahora vamos a Vamos a A la tarea La tarea Mira La tarea ¿Ya? La tarea dice No te olvides Lo resuelves Lo resuelves Le tomas un fotito Le tomas un fotito ¿No? ¿Está bien o no? ¿Ya? Le tomas un fotito Y ahora Ya Lo vas a subir Al cubico Al cubico Ya Pero primero vamos Primero vamos A Vamos a ponernos de acuerdo Vamos a ponernos de acuerdo ¿Ya? A ver A ver Ahí está Ahí está Ahí está el problemita Ahí está el problemita ¿Ya? Entonces Ya A ver Dibuja dos carros Dibuja dos carros Ojo Ojo Un carro Cuidado Los dos carros están juntos A ver A ver Dibuja 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 dos carros ¿Ya? Los dos carros están juntos Están pegaditos No dice Que hay una distancia Entre ellos No dice No dice ¿Ya? Ahí está Dos carros Dos carros Ya Uno se llama A Ya Ponle 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 Un carro se llama A Y el otro se llama B El carro A Ya Ya Se va a 40 Metros por segundo No hay nada que transformar El carro B El carro B Estás dibujando Estás dibujando Por favor El carro B Se mueve a 60 Metros por segundo Repito En tu dibujo Pon los dos carros juntos Los dos carros juntos Chicos Chicos Tienes que darte cuenta ¿Ya? Tú eres un genio Tienes que darte cuenta Que los dos carros Están juntitos Están pegaditos ¿Ya? ¿Ya? El carro A El carro A Amiguito Se da para la izquierda Se da para la izquierda El carro B Se da para la derecha ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá dice Mira, mira Acá dice Acá dice Se aleja uno Del otro Se aleja uno Del otro ¿Ya? A ver, a ver, a ver A ver En tu dibujo En tu dibujo El carro A Recorre espacio Uno El carro A Recorre espacio Uno E uno E uno El carro B Recorre espacio E dos A ver, a ver E uno Está a la izquierda A la izquierda E dos Está a la derecha ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Ya Dice Luego de qué tiempo Ya Van a estar separados Címetros Címetros Ese es El espacio Total Total ¿Ya? Ya Escucha, escucha El espacio A El carro A Perdón El carro A El carro A Ha recorrido Un espacio E uno El carro B Ha recorrido Un espacio E dos ¿Está bien o no? Ya Escribe E uno Más E dos E uno Más E dos ¿Es igual a cuánto? Igual a Cien Ya Ya Escribe Escribe E uno Más E dos Igual a cien Ya Yo no lo estoy resolviendo Yo no lo estoy resolviendo Yo simplemente Te estoy sugiriendo Tú lo vas a resolver Amiguito Amiguito El espacio Uno Espacio Uno Espacio Uno Velocidad Cuarenta Por tiempo T T Espacio Velocidad Por tiempo Cuarenta T Cuarenta T Y ahora Espacio Dos Espacio Dos Velocidad Velocidad Por tiempo Velocidad Por tiempo Amiguito O sea Sesenta T Sesenta T ¿Listo? Ya Ya Lo está sumando Lo está sumando Sale Ciente Sale Ciente Igual a A cien Si o no Y de ahí sale El tiempo Excelente De ahí salió El tiempo ¿Cuál tiempo? De ahí salió El tiempo Ya El tiempo En que Estarán separados Cien metritos Listo Y amiguitos Ese es el problema El desafío Barnard Desafío Barnard Desafío Porque es Desafío Para tu Super Desafío Número Dos Desafío Número Dos Ya Ya estamos En el Número Dos Número Dos Ya En el Desafío Número Dos Otra vez Tiene que Hacer Dibujo Dibujo Amiguitos Dibujo Dibujo Así te sale Muy bonito El dibujo Ya Un carro A Un carro A Dibuja Dibuja Un carro A Un carro A mayúscula Listo Ya Ahora A noventa metros A noventa metros De ese carro De ese carro A noventa metros Cuidado Cuidado Está el otro carro Ya ves Haz tu dibujo Haz tu dibujo Campeón Haz tu dibujo Ya Ahí está Ya El carro A Está a la izquierda El carro A Está a la izquierda El carro B Está a la derecha A la derecha Listo Listo Carro A A la izquierda Carro B A la derecha La distancia Que hay entre los dos Es noventa metros Noventa metros Ya Ahora Cuidado Dice Uno Uno Se va al encuentro Del otro Uno Se va al encuentro Del otro Ya Con que velocidad El carro A Se mueve con velocidad B El carro A Se mueve con velocidad B Y el carro B El carro B Que se va a la izquierda Se va a la izquierda El carro B Se mueve con velocidad O rapidez ¿No? Con rapidez 2B 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 Listo Ya Ahora Dice Que se van a encontrar Ojo El carro B Se mueve más rápido Apunta Apunta El carro B Se mueve más rápido El carro A Se mueve más lento Entonces El carro A Recorre el espacio Uno El carro A Recorre el espacio E Uno E Uno El carro B Recorre el espacio E Dos E Dos ¿Listo? Ya Ya ¿Está bien o no? Ya Escribe Escribe Espacio Uno Espacio Uno Más Espacio Dos Espacio Uno Más Espacio Dos Habla ¿Cuánto? ¿Cuánto? Noventa ¿Noventa qué? ¿Noventa qué? Metros Excelente Mis queridos amiguitos Ya estamos acabando la clase Ya Entonces No te olvides Todo lo que estás haciendo Ahorita Ahorita Le vas a tomar foto Tu nombre completo Por favor Yo no soy adivino Nombre completo Grado Grado Ya Y lo subes Al cúbico Ya Espacio Uno Espacio Uno Mis grandes amigos Espacio Uno Acá es igual A B A B A V No V V V Es igual a velocidad Por tiempo Ponle T T Velocidad por tiempo El espacio Uno Es velocidad Por tiempo Cuidado Cuidado El espacio El espacio 2 El espacio 2 Es el que recorre El carro B El carro B Que se está yendo Para la izquierda Que se está yendo Para la izquierda Ya Espacio 2 Habla Que es igual A 2B Si o no 2B Cuidado 2B por tiempo 2B por tiempo Igual a 90 Ya Una sumadita Una sumadita Ya Ya ¿Listo? Ya Lo sumo Lo sumo 2B Más B Así es Así es 2B más B 3B 3B por T A ver A ver 3B por T Es Ya 3B por T Igual a 90 Ya Ahora apunta Que esa letra T Esa letra T Es 30 segundos Esa letra T Es 30 segundos Dato del problema Dato del problema La letra T Es 30 segundos Listo Ya chicos Por lo tanto La letra T La letra B Perdón La letra B La letra B Claro La letra B Es igual a cuánto Amiguitos Cuánto es la letra B A ver Habla La letra V No V La velocidad Lo que me piden Allá es el valor de B Ya A ver Habla 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 Cuánto te salió La velocidad A ver Cuánto te salió Escoge Escoge Ahí están las alternativas Excelente Mis queridos amiguitos Felicitaciones Felicitaciones Muy bien Muy bien chicos Con su dibujito Me tienes que entregar la tarea Con su dibujito Ya Y te pongo Un hermosísimo Un hermosísimo 20 Ya Ya chicos Ya Entonces Esa es La respuesta Del problema Número 2 Desafío Número 2 Listo Y amiguitos Un placer de saludarlos Felicitaciones No se olviden Ya Que en el examen Bimestral Ya Los problemitas Que van a venir Son igualititos A los que has resuelto Y amiguitos Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Por su atención Y nos vemos En la próxima clase Ya Están leyendo Están leyendo Lee 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 Por favor En nombre De todos los profesores De todos los profesores Ya Un fuerte abrazo Chicos 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 Chicos